Música Productores y empresas relacionadas con el sector del olivar participan en la quinta fiesta del aceite fresco, inaugurada hoy en el centro Adie de Cabra y que durante el fin de semana dará la bienvenida a los primeros tumos de oliva de la recién iniciada campaña. La jornada inaugural estuvo marcada por el recuerdo a Manuel Osuna, presidente de la cooperativa olivarera de Cabra, a quien la organización entregó a título póstumo el olivo de plata. Catas, presentaciones y ambiente lúdico para tres días en torno al aceite de oliva. Ha sido una lucha constante por el sector, porque luchando por el sector, que estamos luchando, como bien se ha dicho, por ese trabajo, por esa vertebración de la comarca, por esa vertebración de la zona y por enriquecer y hacerla sostenible. Y potenciar ese parque natural y ese teoparque que tenemos la suerte de estar dentro de él. Así fue mi reconocimiento a la asociación de empresarios y empresarios de Cabra para poner en marcha esta iniciativa. Pues celebrar este tipo de feria en la que sin duda cuenta con el compromiso de la Administración de Córdoba y el don socio provincial del desarrollo económico. Mi apoyo, mi consideración, mi respeto a todos, a todos los dipositores, a todos los que asignan de esta fiesta. Mi agradecimiento a la Diputación por un año más volver a estar apoyando este evento. Y desearos a todos que volvamos a aconsejar y a tener un gran éxito este año en que desde mañana mismo empecemos a trabajar por la sexta elección porque es una fiesta consolidada, muy bien acogida por el conjunto de la población.